qué es lo que mi gente bienvenido a un nuevo episodio de otro coro oigan que lo que es mi gente ya usted sabe la dinámica ya tú jugaste tú participaste tú eres nuevo pero tú más o menos viste cuál es el flow verdad se la voy a repetir oigan la dinámica la dinámica es la siguiente yo voy a decir una palabra y te van a decir cuántas letras tiene si tú le topate a la campana y respondiste mal te pongo un ganchito yo si respondiste bien tú solo puedes ya donde tú quieras ustedes saben verdad ya ustedes saben mi gente se suscriben al canal otro coro porque dejen su comentario la vuelta de estas pinzas charles no bulto vamos con la primera vamos con la primera tiene que decir cuántas letras tiene mango tiene que responderme de una vez si no perdiste y son cinco tiene que decir cuántas letras cuántas letras tiene oye si le dan tiene que ponerme una vez no pues pensábamos una vez piensen afuera tienen que decirme ahora cuántas letras tiene guanábana ya no ya no ya y le dio ella y le dio ya y cuánta tiene guanábana 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 tiene catorce no 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 son yo son nueve ya y son nueve ve esto uy bueno por lo que yo veoון no es tan maestas tienen que decirme ahora cuánta tiene whey Espérense, ¿y qué? Está como muy desesperado. ¿Cuánta tiene? ¿Pitahaya? ¿Cuánta tiene Pitahaya? Ah, pues yo creo que tú me la viste. ¿Tú me la viste, fue esto? ¿Oye? ¿Oye? Yo creo que me la viste. Hay un fraude, hay un fraude. ¿Qué otra? ¿Ya? Son ocho. ¡Ey! Pero hasta yo le he asustado. Yo le he asustado. Ahí, mi madre. ¡Bimba! ¡Yay! ¡Yay! ¡Tú más feo! ¡Buelito para la pelea! Ahí, mi madre. ¡Aoma, ya, aoma, ya, ahora! Tienen que decirme... Ya, esto está fácil. No, sí, esto está fácil. Esto está fácil. Tienen que decirme cuántas tienes. ¡Tantararán! ¡Carambola! ¡Carambola! ¿Cuándo tiene carambola? ¿Carambola? Sí. ¿Carambola tiene? ¡Oh, oh, oh! ¡Nueve! ¡Pegó una! ¡Está pegando! ¡Adivino! ¡Ay, ay, ay! ¡Adivino dónde va a poner! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Ya, te la va a quitar! ¡Te la va a quitar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me cuento ventaja! ¡Ay, mi madre! Bien, recuerden, suscríbanse al canal, lesen sus comentarios, compartan el video. ¡Vamos con esta! Ahora tienen que decirme cuánta tiene cereza. ¡Cereza! ¡Cereza! ¿Cuánta tiene cereza? ¡No, está fácil, ¿verdad? ¡Kizonce! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, ya, ya, y tú estás feo, ya. Como tú y tú, hermano, ¿vamos a ponernos un guay? ¡Mira para allá, ya, mira para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡La va a quitar! ¡Hala, hala! ¡Vamos a ver! Ya, y es verdad que tú vas a perder hoy también, ya. ¡Cambio, tonto! ¡Yo no puedo! ¡Eh, güey, no hay suerte, ya! Te voy a poner con Ramf, iba a ser. ¡Ja, ja, ja! Oigan que lo que es. Tienen que decirme ahora cuántas tienes manzana, manzana. ¿Cuántas tienes manzana? ¿Cuántas? ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oye! ¡Me están engañando! ¿Y cómo es que se vas a meter rápido, ya? Ya, hay un truco. ¡Qué, tío, no, va a ponerle un. Son siete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Damos tocado de oro, damos tocado de oro, damos tocado de oro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es verdad! ¡No, no, no, no! Yo no puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes que ganar esta? Dale. ¿Cuántas tienes tamarindo? ¿Tamarindo? Sí. ¿Cuántas tienes tamarindo? Dime una vez, dime una vez. ¡Pero no estoy pensando! ¡Uno, no! Tiene ocho. ¡No, no! ¿Cuántas tienes? ¡Ocho! ¡Y no, son ocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dájame bregarte, dame bregarte! ¡No! ¡Era mi, yo soy yo! ¡Y mira para allá, mira para la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece un chino! ¡Ay, mi madre! ¡Qué juidero, qué juidero! ¡Vamos a ver con esta ahora! Tienen... Ya, tú, yo sé que tú lo vas a pegar a esta. Yo voy a ti. Tú eres duro. ¿Cuántas tienes guayaba? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dime una vez, dime una vez! ¡Dime una vez, tiene que decirme! ¡Sí! ¿Cuántas son? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guayaba tiene ocho! ¡Y son siete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Japare igual yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy a ir conmigo! ¡Ya me voy a ir con mi cosa! ¡Láfotelo por ahí! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay mi madre! ¡Ja, ja! ¡Ya que tiene que decirme una vez! ¡Está pensando mucho! ¡Oigan lo que tienen que pensar! ¡Piecen antes de darle! ¡Para cuando le dame una vez! Si no, van a perder una vez Claro, claro Oigan esto, oigan esto Tiene que decirme ahora, ¿cuántas tiene? Melón Melón Y son cinco, ya Ya, no hay suerte, ya Dale, brégalo, brégalo ¿Qué pasa? Ya, no, no, pero viene verdad Ya, pero no es esto Ya, viene verdad Bien, el Jai El Jai no va a ganar, señores Ayúdenlo, ayúdenlo ¿Cuántas tiene? Sandía Sandía Y son cinco Usted me dio Cuéntale que son seis Se asustó Y son seis Yo creo que no me está viendo Oigan, hay un fraude No, no hay fraude Si yo me hubiera soñado con esto No juega, no juega Oye Vámonos con esto, vámonos con esto Esto está fácil, está bueno, es fácil Oigan, que lo que tienen que dar es una vez Porque está fácil Oigan, que lo que tienen que decirme ¿Cuántas tiene? Uva Usted no le dio primero, Jai, ¿no? Jajaja Diablo, Jai, tan fácil Que estaba esa, Jai Ahí mi madre Vamos con esto entonces ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Zapote Oh El día Jai, Jai Jai, te está haciendo trampa, eh Jai Yo creo que fue el que le escribió El labio Mira para allá, mira para allá Jai, mira para allá Jai, eso no es fraude Jai Ay, mi madre Vamos con esto Vámonos con esto Vámonos con esto Vámonos con esta hora ¿Cuánta tiene? Naranja No, Jai, Jai le dio, Jai le dio Jai, dime cuántas tiene, naranja Uno Dos Y tres Son siete, son siete Veritas como quieras, Jai Jai, tiene que decir una vez Ven, ven, ven Vamos al flow, vamos al flow Mira para allá, mira para allá Vamos con esto Vamos con esta, vamos con esta Vamos con esta Tiene que decirme ahora Jai, esta está fácil, loco Jai Jai ¿Cuántas tiene piña? Jai Cuatro Cuatro Jai, pero ni así Es que Jai le tiran, por ejemplo Son cuatro, Jai Jai, tú tienes que agarrar Y no te quiere levantar la mano para allá Dale ahí, mimito ¿Y qué? Ah, porque no es de él Eso te va a nobre, cae Ahora estamos haciendo tranja Oh, diablo Jai, que pasa Te está dejando bregar, Jai Jai, te está dejando bregar, Jai Jai, así no, así no, así no Vamos a esta, vamos a esta Vamos a esta ¿Cuántas? El diablo Jai, pero ahora déjame hablar Dejame hablar Dejame hablar Dejame hablar Dejame hablar ¿Cuántas tiene chinolas? Habla Uno Dos Cinolas tenés Seis No, no son seis No son seis Veníte como quiera, Jai Tienes cinco Concientes 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 Y así no Jai, que pasa Jai, que pasa Ve, diablo Jai, ey Jai, que escapa Mierda Jai, no, 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 no Mi gente Yo no quiero ni seguir Jai Ya yo no quiero seguir Jai, pero están abusando de ti Así, no Pero mira y suscríbete al canal por ella por ella en verdad hágalo por ella y por ella y vamos con estamos con ella vamos con esta ya y tú adivina deja dejarlo que le dé ya cuánta tiene lechosa si cuando tiene lechosa y así a no 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 tú te perdés ven 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 yo tengo esta pena ya hay ya no no ya no es increíble bryan wey por favor refuerzo para que yo tenga ya época casino ha sido hace frotar en el lómeno también abusamos así no así no vamos con esta cuánta tiene quité la mano quité la mano cuando tiene fresa y hay que están bregando fue ya son cinco no no yo creo que el fraude hay fraude no 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 pero mira la justicia de vida no juega no falla no falla yo voy a engañar hoy por adiós coño ya y coño ya y yo me hubiera soñado eso estábamos con él también tan fácil cuánta tiene granada el diablo no 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 yo quiero saber tú usted quiere escribir esta pregunta aquí no 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 hay una hay una fruta tú tienes que conocerla también esta se llama rambután ya y hasta si tú pierdes a mucho ya diablo ya no cualquiera lo deja yo no voy a dejar yo lo voy a dejar no no yo lo voy a dejar y bueno pero parece abuso no no voy a decir otra voy a decir otra voy a decir otra esto esto yo lo que quiero llorar puesto abuso cuanta tiene china ya hay pero ya hay pero diablo ya te voy a llevar todo el ganchito ya no 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 ya hay no ya hay ya hay te deja de bregar voy a decir otra va a decir otra, está fácil ¿cuánta tiene? espera ya hay pero ya hay con esos brazos que usaban ¿qué le va a dar? el palito y nadol ya hay mande a esa gente suscribirse mande a esa gente suscribirse no 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 suscríbanse por un podcast no me gustan ni nada porque no me gustan ni nada porque no me gustan ni nada mire te odio con lo que odio con lo que odio con lo que suscríbanse esto es otro coro podcast recuerden compartan este video denle empate y todo también por allá ya ustedes saben mi gente esto es otro coro podcast Richard 3 y 2 Richard Richard 3 y 2 Richard 3 y 2 Richard sin ti se hunde este fue ahí Richard sin ti se hunde este fue ahí Richard ay mi madre que huilero